Los operadores de justicia mantienen su compromiso con el pueblo hondureño de continuar con los operativos de seguridad para frenar la violencia en el país. Estamos comprometidos y como el presidente lo ha dicho, todos los participantes, todos los que somos parte de la Fuerza de Héroe Internacional, estamos comprometidos. Y quien no esté comprometido, quien no esté cumpliendo con sus opciones y no esté dando los resultados, pues como dice el señor presidente, pues va a ser removido de su cargo. Por su parte, los congresistas desde el Legislativo apoyan estas acciones promulgando penas más severas para quienes cometan delitos mayores. Endurecer las penas a través de reformas a distintos códigos que hay, reformas al código penal, al código civil, reformas que deben de practicarse incluso y considerar, si es preciso, considerar una reforma en el código de la infancia. De forma tal que todo este marco de leyes que se están trabajando en el Congreso Nacional apuntan básicamente a darle mayor seguridad a la población y castigo a quienes cometan ilícito. La elaboración de un nuevo código penal es uno de los proyectos legislativos más ambiciosos, de mayor trascendencia y de enorme necesidad, contenidos dentro del pilar de seguridad en el Plan de Gobierno Legislativo 2014-2018, impulsado por el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Jorge Torres, Televisión Nacional de Honduras.